¿Qué pasa gente? Mientras sigo poniendo a punto mi equipo, que ya está casi para poder seguir ofreciéndoos los vídeos como los que os ofrecía antes, os comentaré una noticia que me he encontrado acerca de un tema que ya conté hace no mucho en un directo, que era básicamente el extraño silencio de Amazon con respecto a la segunda temporada de los anillos de poder. El caso es que no había visto por ahí nadie haciéndose eco de esta cuestión, hasta que ya me topé con este artículo en el sitio Winter is Coming, que es una revista online sobre series y producciones de fantasía, muy centrada en Juego de Tronos, obviamente, aunque en este caso habla precisamente de este silencio extraño de Amazon con respecto a los anillos de poder. Básicamente, las preguntas que se hace este chico, Dan Selke, el autor del artículo, son las que yo me planteo. Dice, ¿por qué estoy aún más preocupado por la segunda temporada de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder? Todo se ha dicho, yo no estoy preocupado, pero sí interesado. Vamos a ver qué es lo que dice. El rodaje de la segunda temporada de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, concluyó hace casi un año. ¿Por qué no hemos escuchado básicamente nada oficial sobre lo que se avecina? La historia es casi legendaria a estas alturas. En 2017, cuando Game of Thrones, Juego de Tronos, de HBO, se acercaba a su final, el entonces director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, dio orden de marcha a sus lugartenientes que trabajaban en Amazon Prime Video, el brazo de streaming de la compañía, diciéndoles, tráigame eso, ¿no? Como, yo quiero eso también. Quería un gran éxito a nivel de Juego de Tronos, una gran fantasía épica que cautivara a los espectadores en casa. Amazon pone sus huevos en diferentes cestas. Por un lado, consiguió los derechos para adaptar los amados libros de La Rueda del Tiempo de Robert Jordan a un programa de televisión. La primera temporada se emitió en 2021 y la segunda en 2023, pero la gran inversión fue El Señor de los Anillos, Los Señores de Poder, una serie ambientada en la Tierra Media de J.R. R. Tolkien. Los Anillos de Poder se desarrolla durante la Segunda Edad de la Tierra Media, miles de años antes de la historia del Señor de los Anillos, que la mayoría nosotros conocemos, con Frodo, Gollum, El Anillo Único y todo eso, aunque algunos personajes de la trilogía clásica todavía existen porque son elfos inmortales. Amazon desembolsó una tonelada de dinero para hacer el programa. Collider calcula que el costo total de la primera temporada fue de 462 millones de dólares, lo que equivale a 58 millones de dólares por cada uno de los ocho episodios. Esto es mucho más allá de lo que costó hacer Juego de Tronos en su última y más cara temporada, cuando los episodios costaron alrededor de 15 millones de dólares cada uno. Es decir, estamos hablando de que cada capítulo de Los Anillos de Poder costó cuatro veces más que cada capítulo de la última temporada de Juego de Tronos. ¿Os lo podéis creer? Bueno, sigue el artículo. Amazon estaba apostando fuerte a que Los Anillos de Poder fueran enormes. Para atraer la mayor cantidad de ojos posibles al programa, la compañía hizo publicidad en todas partes, incluso en los paquetes mismos de entrega de Amazon. Todavía recuerdo, dice el articulista, recibir entregas envueltas en paquetes de Rings of Power. El programa finalmente comenzó con un estreno de dos episodios en el 1 de septiembre de 2022. Y la respuesta fue... Bueno. Los Anillos de Poder ciertamente encontraron su base de fans. De ninguna manera fue un fracaso, dice el tipo. Pero la respuesta probablemente no fue tan positiva como a Amazon le hubiera gustado, ya que los fans calificaron constantemente los nuevos episodios de Los Anillos de Poder por debajo de los nuevos episodios de la precuela de Juego de Tronos de HBO La Casa del Dragón, que emitía su primera temporada al mismo tiempo. La segunda temporada de La Casa del Dragón regresa para una segunda temporada el próximo mes y HBO está promocionándola con fuerza. La segunda temporada de Los Anillos de Poder supuestamente saldrá a finales de este año, pero no tenemos casi nada en cuanto a promoción oficial, lo cual es extraño considerando lo duro que se dedicó Amazon a promocionar la primera temporada. Entended este contraste, ¿no? La primera temporada se empezó a promocionar desde muchísimo antes, se hizo mogollón de ruidos, se hicieron ruedas de prensa, super fans, en los mismos paquetes que te enviaba Amazon había publicidad y de esta nada, nada, nada en absoluto. ¿Qué está pasando? Dice el articulista, esto me tiene preocupado. Cuanto más tiempo pasa entre las nuevas temporadas, entre la antigua y la nueva temporada del show, es más fácil que el interés decaiga, especialmente cuando un estudio nos recuerda a la gente por qué deben de prestar atención. ¿Amazon estaba tan desanimada por la leve respuesta a la temporada 1 que está restando importancia a la temporada 2? ¿Los ejecutivos han visto los nuevos episodios y se han sentido tan decepcionados que han decidido no promocionarlos? La respuesta a ambas preguntas podría ser un rotundo no, pero en ausencia de una narrativa oficial surgirán preguntas como esa, y Amazon parece no tener prisa por establecer una narrativa oficial. Las cosas empiezan a parecer más alarmantes cuando estableces las líneas de tiempo. El elenco y los equipos de los niños de poder terminaron el rodaje hace mucho tiempo, en julio del año pasado, antes de que los actores de Hollywood se declararan en huelga. Se necesita mucho tiempo para editar y terminar un programa tan complicado como este, pero eso significa que han estado trabajando en él durante casi un año sin saber nada sobre lo que está por venir, sin entrevistas con el elenco y sin fechas de lanzamiento. Compárese esto con la segunda temporada de La Casa del Dragón, que terminó de filmarse en septiembre del año pasado, volvió a filmarse otro tramo en febrero, y se estrenará el 16 de junio, con mucho material promocional para atraer a los fanáticos, a los fans durante el periodo previo. Y no solo trailers, el elenco está promocionando el programa en las Comic Cons, si HBO está lanzando pequeños vídeos así tontorrones como este con las estrellas. Incluso suponiendo que Los Anillos de Poder esté tomando una cantidad excesiva de tiempo para editar, le correspondería a Amazon mantenerlo al frente y al centro de la cabeza de la gente. Hoy en día, programas como The Rings of Power, perdón, Los Anillos de Poder y La Casa del Dragón, están tan repletos de efectos especiales complicados que se ha convertido en norma en esperar hasta dos años entre temporadas, pero esto puede erosionar el interés de la audiencia. Al menos HBO mantiene viva La Casa del Dragón en la mente de los espectadores mientras estos esperan. Esto también se aplica a La Rueda del Tiempo, el otro gran programa de fantasía de Amazon. La segunda temporada de La Rueda del Tiempo terminó de emitirse en octubre del año pasado, pero últimamente el elenco y el equipo han estado dando entrevistas para promocionar su trabajo. Estamos escuchando cosas sobre una fecha de lanzamiento en 2025 de medios acreditados, y la cuenta oficial de La Rueda del Tiempo en X ha estado publicando pequeños vídeos como este que vamos a ver a continuación con la estrella Rosamund Pike leyendo el libro de Robert Jordan, The Great Hunt. Bueno, el rodaje de la temporada 3 de La Rueda del Tiempo terminó hace poco. No veremos nuevos episodios por un tiempo, pero Amazon está haciendo algo para recordarnos que el programa existe. Para los señores de poder todo lo que tenemos son rumores sobre ubicaciones que podrían aparecer en la segunda temporada y una pista del ejecutivo de Amazon Studios, Vernon Sanders, de que es posible que se imitan los nuevos episodios a finales de 2024. Pero esto ya se dijo en 2022. ¿Quién sabe qué planes tiene Amazon mientras tanto? O ha hecho Amazon mientras tanto con la serie, para el futuro. No tenemos ni idea. Mucho más recientemente, en febrero, Sanders habló sobre la continua relación de trabajo de Amazon con los showrunners de los señores de poder Patrick McKay y J.D. Payne, lavándoles básicamente la cara, diciendo que no podía esperar a que los fans experimenten la nueva aventura épica y el drama de alto riesgo que J.D. y Patrick están elaborando, continuaremos construyendo a lo largo de la segunda temporada y más allá. Es un sentimiento agradable, pero es terriblemente escaso en cualquier tipo de detalle, por no decir nada sobre una imagen, un adelanto, una fecha de lanzamiento o una palabra de uno de los miembros del elenco o del equipo. Es que ni siquiera nos han puesto un logotipo así, algo, un teaser, alguna tontería. Si los señores de poder realmente salen a finales de 2024, bien podrían pasar más de dos años completos después del final de la primera temporada, más tiempo del que los fans tuvieron que esperar para las segundas temporadas de La Casa del Dragón y La Rueda del Tiempo. Dicho sin rodeos, se siente raro, se siente extraño que los fans tengan que esperar tanto tiempo sin una palabra oficial. Para mucha gente eso probablemente solo significa que olvidarán que existieron los anillos de poder, lo que hará que sea mucho más difícil para Amazon captar su interés cuando salga la segunda temporada. Para los que seguimos este tipo de cosas de forma obsesiva significa nervios, preocupaciones y teorías de la conspiración. Mi teoría personal, del articulista, vamos, es que Amazon sabe que tiene un pavo entre las manos. Vamos, tener un pavo entre las manos es una expresión anglosajona que viene a decir que tienen un bodrio entre las manos, una cagarruta, ¿no? Tienen una cagarruta entre las manos con los anillos de poder y están tratando de terminar la mejor manera de vendérnosla. Creo que tarde o temprano tendremos una segunda temporada y probablemente incluso una tercera. Amazon ha gastado mucho dinero en este programa y no querrán dejarlos sin terminar, incluso si el programa genera pérdidas, pero creo que estoy menos seguro de que veamos el lanzamiento de su plan inicial de cinco años o cinco temporadas para el show por no hablar de lo que tenían en mente para después. Creo que es difícil no mirar la multitud de programas de fantasía de gran presupuesto que se encuentran en el aire en este momento, La Casa del Dragón, La Rueda del Tiempo, Los Anillos de Poder, y no compararlos. Aunque la segunda temporada podría cambiar esto, pronto veremos si los fans están dispuestos a regresar después de al menos 19 meses fuera, para mí La Casa del Dragón es actualmente a la cabeza. Recapturó con éxito gran parte de la magia de Juego de Tronos, generó un drama tenso y HBO está haciendo un gran trabajo de comercialización del regreso. La Rueda del Tiempo también ha sido muy divertida, no todos los fans de los libros están de acuerdo con los cambios que ha realizado el programa, pero la serie ha mejorado a medida que avanza y los libros brindan una excelente base. A pesar de ser la más cara, Los Anillos de Poder es la menos impresionante de este trío. A diferencia del Dragón o de La Rueda, no tiene un texto fuente sustancioso. En cambio, se basa en los apéntices de la trilogía de El Señor de los Anillos de Tolkien, que resume los principales acontecimientos de la segunda edad en forma de viñetas. Este programa, este show, se ha desviado enormemente incluso de ese modelo, hasta el punto de que es difícil para los fans acérrimos de El Señor de los Anillos respaldarlo. Pero también estableció suficiente identidad propia como para mantenerse verdaderamente por sí solo. Espero, dice el articulista, que Los Anillos de Poder vuelva a tener mucho éxito y demuestre que estoy equivocado, pero ahora mismo parece que invertir en esta serie fue un error. Creo que el estudio se arrinconó y no hay una manera limpia de salir. Lo que yo decía, un sucksfang, ¿no? Ninguna jugada es buena. Bueno, tendrán que elegir la menos mala. Si yo fuera Jeff Bezos y si tuviera una máquina del tiempo haría que Amazon ignorara Los Anillos de Poder y volcara todos sus recursos en la rueda del tiempo. Una serie de libros de fantasía de larga duración que los fans habían estado esperando durante décadas ver adaptada a pantalla. De nuevo, espero equivocarme. Tal vez Amazon lance un tráiler brillante de la temporada 2 de Los Anillos de Poder mañana y me coma mis palabras enteras. Pero creo que la total falta de promoción de la temporada 2 de Los Anillos de Poder indica que algo anda mal. En cuanto a qué es, tendremos que esperar y ver. Y bueno, el caso es que estamos en una situación muy interesante con dos estudios básicamente trabajando sobre la misma franquicia y aunque oficialmente no están compitiendo para los ojos del público, obviamente esto se trata de una competición, una competición muy interesante. Porque por un lado tenemos a Amazon que había invertido la mayor cantidad de dinero que jamás se haya invertido en un show de televisión para producir una primera temporada de Los Anillos de Poder muy divisiva, altamente criticada. Y por otro lado tenemos a Warner Bros. anunciando las nuevas películas, lo que puede suponer una estocada de muerte a Los Anillos de Poder. Nos preguntamos si hace ya meses, porque imaginamos que estas conversaciones de Warner Bros. con Peter Jackson y compañía para expandir la franquicia y tal ya llevarían un tiempo. Y nos preguntamos si estas conversaciones se hubieran filtrado de alguna manera a Amazon y de ahí que Amazon esté guardando silencio intentando elaborar una estrategia sobre cómo reenfocar Los Anillos de Poder la segunda temporada o si están haciendo arreglos de última hora en función de estas nuevas noticias que hay sobre las nuevas películas de Warner Bros. Bueno, ya lo veremos. Yo estoy básicamente en ascuas con toda esta situación porque la verdad es que es muy interesante. Déjame un like si te ha gustado el vídeo, no te olvides suscribirte y pronto volveré con mi contenido habitual, con mis vídeos habituales cuando tenga mi sistema a punto. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. ¡Chao! 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 ¡Chao!